Cristian Casablanca de vuelta con todos ustedes. Ahora hay un grupo de personas que se encuentran enojados porque yo he dicho que el 90, 95% de nosotros, los dominicanos, somos feos. Pero no es obligatorio ser lindo, yo soy feo, narizú, la piel fea, la cara fea. Que Dios me dio otras cualidades, personalidad, elegancia, inteligencia, desenvolvimiento, rapidez y una mente que procesa más rápido que la gente común, es cierto. Pero Chedi, tú eres fea, tú no te puedes enojar, Yelida. No es obligado ser bonito, no es obligado ser bonito. Si usted es feo, es feo y punto, no se puede enojar, no puede pelear, no puede gritar, no puede frustrarte, porque Dios no te puede poner todo. Nosotros, no es que las dominicanas son feas, porque el dominicano escucha para responder, no para entender, como dice mi amiga Karina. El 95%, 90, 92, 93, 90 y pico por ciento, de la raza de nosotros dominicana, es fea. Y el que se sienta molesto, pues que, se sienta molesto, se sienta molesto. Por ejemplo, el rostro mío no participa en ningún certamen de belleza, para nada, ni participa. El rostro de Chedi García, no participa, porque usted es fea, moño malo, narizúa, cara fea. Yelida, usted no participa, ni para vender ya ni queque, porque usted es la mamá de la fea. Usted narizúa, bocúa, cara fea, pelo malo, moño malo, tiene los dientes como boca de piano. Es decir, tú eres fea. Usted, Cristian Casablanca, tú eres feo. Sí, yo soy feo. Yo soy feo. Es decir, yo soy feo. Pero yo no me puedo enojar. Ahora, los demás que son feos, tienen que sentirse tranquilos, porque Dios le dio otras cualidades. Bueno, a Chedi García la llenaron de cualidades, aunque no le dieron belleza. Yelida tiene que estar enojada, porque a Yelida ni le dieron belleza, ni le dieron ninguna cualidad. Porque Yelida no tiene ningún arte para nada. Si usted es feo, quédese tranquilo.